Y que viva el amor para todos aquellos que conocieron el amor sincero y puro Cuando llega tocando a tu cuerpo es porque sabes cual será la respuesta Y que no abro no porque lo necesites, si el fuego crece te va dando las pistas Sentir que entro los brazos te deshacen y que tiembla si no es de miedo Llorar porque lo que amas es tan lejos de irte a solas para ti, eso es nuevo ¿Cómo dice Choza? Es como No darse cuenta al tiempo que es lo bello, que en ese sentido cuando lo expresamos Por un beso nada más, mucho mejor es jugar con la edad O ver las áreas que entre nubes se levantan De pico a pico, boca a boca a boca, labios que con labios se rozan Una caricia en su ensambar Para todas las chicas enamoradas que se encuentran aquí en la Choza Nautic en los Olivos Estás ardiendo estas ilusiones O te conocen estas extasiadas Y darás todo por sentirte amada Y mucho más estás enamorada Sentir que entro los brazos te deshacen y que tiembla si no es de miedo Llorar porque lo que amas es tan lejos de irte a solas para ti, eso es nuevo ¿Cómo dice Choza? Es como Ver la vida de otra manera, tocar el cielo en una noche de estrella Y darse cuenta al tiempo que lo veo Que en ese sentido cuando lo expresamos Por un beso nada más Mucho mejor es jugar con la edad O ver las áreas que entre nubes se levantan Y pico a pico, boca a boca a boca Labios que con labios se rozan Una caricia en su ensombra ¿Y qué es el amor? No preguntes si hay en mi romero Lo que es mi como sabe cuando lo llevo La grave me lleva como me manifiestas Contigo todos los días parece en una fiesta No preguntes si hay en mi romero Se ilustra Lo que es mi como sabe cuando lo llevo Nunca te separes de mí Nunca morro pienses que yo muero de miedo No preguntes si hay en mi romero Lo que es mi como sabe cuando lo llevo Por eso es que tú tienes las cosas bellas Que Dios hizo lindas en una mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!